La serie novela ligera Kakuriyo Yadomechi tendrá anime en 2018. La línea editorial de fujimi el bunco de kadokawa ha anunciado que la serie novela ligera Kakuriyo Yadomechi tendrá una adaptación a serie de anime para en 2018. Kakuriyo Yadomechi comenzó su publicación en 2015 de la mano de Midori Yuma y la jura. Aoi es una chica que va a la universidad que heredó de su abuelo el poder de ver espíritus aunque ella piensa que su mayor talento es una habilidad en la cocina. Un día mientras alimenta a unos espíritus agricultores un dios aparecerá para secuestrar y casarse con ella con la excusa que debe pagar la deuda de su abuelo. Sin embargo Aoi se negará y pretenderá pagar dichas deudas trabajando en Tenchinya, una posada regentada por este dios. El juego Hirakana Danchi y Tsura no Koe tendrá adaptación a película de anime, el estante NTV y Tabu In del anime. El festival ha revelado el Seiji Mizushima. Dirigirá la adaptación al cine del juego para el smartphone Hirakana Danchi y Tsura no Koe. El cómico Barajin inscribirá el guión. La adaptación se estrenará en Japón en febrero y la web oficial del juego presenta un video promocional de la película. El juego está ambientado en un mundo donde la gente ha perdido la habilidad de leer y escribir. El jugador es un caligrafo y la única persona que quiere conservar estas habilidades. El anime The Black Clover tendrá 51 episodios. La página web oficial del anime Black Clover ha dado a conocer que la serie contará con un total de 51 episodios. También se ha confirmado que el anime tendrá 4 openings y 4 endings. La segunda parte de Mr. Otsomatsu 2 comenzará en enero de 2018. El pasado de octubre comenzó la segunda temporada de anime Mr. Otsomatsu, la cual contará con un total de 25 episodios divididos en dos partes. Este martes la página web oficial del anime anuncia la emisión de la segunda mitad de la temporada para el mes de enero de 2018. También se confirma la inclusión de un corto animado. El anime Jujitsu Collection se estrenará el 5 de enero en WoW WoW. La próxima adaptación animada de las obras del conocido autor de terror Junji Ito, titulada Junji Ito Collection, ha revelado que la serie se estrenará el 5 de enero en WoW WoW dentro de su bloque anime premium. Se estrenará así dos días antes que en Tokio MX, donde se había anunciado su estreno para el 7 de enero. El anime Ero Manga Sensei tendrá una ova el próximo año. La web oficial de la actuación televisiva animada de las novelas Ero Manga Sensei de su casa Fujimi ha anunciado que se da luz verde a la producción de una ova que se lanzará el próximo año. El anuncio se sigue con ocasión del Iron Man Fest dedicado a la serie. El manga Hachitawa do Yubi tendrá adaptación animada en enero. El número de diciembre de la revista Getsan de Chokakukan ha revelado el manga Hachitawa do Yubi de Chuichiro Yamamoto. Tendrá una adaptación animada que se emitirá en enero. El anime se emitirá como parte de la adaptación animada del manga Karaka Yuzo Takagi-san de Yamamoto. Ambos mangas comparten trasfondo. El manga está protagonizado por Nishikata, un estudiante de instituto del cual es humillado por Takaki, la chica que se sienta junto a él en clase. Un día jura hacerle lo mismo a ella. Yamamoto lanzaba el manga en las páginas de Getsan Mini en 2013, pasándola posteriormente a la Getsan Chokakukan, publicada en el sexto tomo de recopilatorio el día 10 de agosto. Yuki Holder detalla títulos e historias de sus dos próximas ova. El tomo de recopilatorio número 15 del manga Yuki Holder Magister Neji Magi 2 de Ken Akamatsu ha revelado los títulos y cuál será la historia de las próximas ova que se incluirán en las ediciones limitadas de los tomos 16 y 17 de la obra. El 9 de marzo saldrá la edición limitada del tomo 16, siendo un episodio que incluirá el titulado Tetsuna de E.I.E. no First Kids. Un primer beso eterno en un momento. La revista indica que contará con un gran incidente que comenzará con un beso y Kikiri se convertirá en adulta. El 8 de junio saldrá la edición limitada del tomo 17, siendo un episodio que incluirá el titulado Karin Senpai no I.I. Hitsimatsu. El secreto innombrable de Karin Senpai. En este episodio veremos un lado kawaii de Karin. La segunda temporada de Overlord estrena video promocional. La web oficial de la actuación televisiva animada de las novelas Overlord de Kagune Maruyama ha estrenado un video promocional de la segunda temporada. La serie recordemos que se supondrá el regreso de Mahouse, un responsable de la animación y que se estrenará en enero de 2018. El anime Toji no Miko se estrenará el 5 de enero. La web oficial del anime Toji no Miko, el proyecto original de estudio Kokomi, ha revelado que la serie se estrenará el 5 de enero. El anime se mantendrá en emisión durante 6 meses, con lo que se emitirá hasta junio. La historia del anime nos traslada a un mundo en el que las doncellas sagradas llevan desde la antigüedad luchando con sus espadas contra los Aratama, extraños seres que amenazan al mundo humano. El manga 3D Kanoyo de Mauna Nami tendrá adaptación televisiva animada. El manga 3D Kanoyo de Mauna Nami tendrá adaptación televisiva animada del próximo año, aunque los detalles sobre la misma se darán en un futuro próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!